Ball Productions presenta El Pelado Investiga El Podcast Políticamente Incorrecto Hoy voy a relatarles una historia un hecho triste que cuando lo recuerdo aún no le encuentro explicación La fecha, un 8 de septiembre del año 2014 era tarde noche venía viajando en el tren de regreso a mi hogar luego de una jornada laboral extensa y agotadora sentado del lado de la ventana en el vagón donde me encontraba con la mirada perdida mientras escuchaba música con mi celular este me suena y al atenderle tengo una llamada entrante es de un amigo Alfredo Repeto al atender y saludarle noto en su voz un tono de tristeza le pregunto qué sucede sin mucho rodeo me informa que ha fallecido un amigo que teníamos en común Juan Carlos Pizano la lúgubre noticia me impacta me pongo de pie espero que el tren se detenga y desciendo no pensaba con claridad observo que me faltan aún siete estaciones para mi destino final al irse la formación y quedarme solo en el andén retomo la conversación con el portador de tan triste noticia en unos segundos se me llenan los ojos de lágrimas una gran amargura me invade por completo Alfredo del otro lado del celular hace silencio pasado unos minutos me calmo y le pregunto de qué falleció dónde lo velarán etc al despedirme y cortar la llamada me senté en uno de los bancos de la estación me quedé unos minutos con las dos manos sobre mi cabeza tratando de analizar algo que sobrepasa mi entendimiento y raciocinio me invade la necesidad de rezar en voz baja unas oraciones a Dios Padre por el eterno descanso de mi amigo frente a una imagen entronizada en la terminal ferroviaria de Nuestra Señora al concluir retomé mi camino al hogar con rapidez salí de la estación y me dirigí a la parada de autobuses mientras espero llamo a María Fernanda mi esposa para comunicarle la noticia luego de una breve conversación me subo al transporte público que venía semivacío me dirijo al fondo y me siento mi cabeza piensa mil cosas de improviso me suena el celular al mirar quién me llama observo que es el número de mi amigo que acaba de fallecer Juan Carlos Pisano pienso que debe ser la esposa María Inés que me llama para comunicarme la nefasta noticia al atender y saludarla ocurre algo que hasta hoy no le encuentro una explicación lógica como nadie me responde vuelvo a saludarla y comienzo a escuchar un sonido extraño un ruido a estática a interferencia como si la señal se cortara o no llegara bien al dispositivo en segundos cesa y escucho una voz que me dice Alfred quédate tranquilo soy Juan Carlos yo estoy bien no te preocupes un abrazo al término de la conversación vuelve el ruido a estática y la llamada concluye mi corazón se acelera me mareo siento un escalofrío en todo mi cuerpo me quedo en silencio me lagrimean los ojos ya no sé si es de tristeza alegría o temor al llegar a mi casa mi esposa me está esperando en la sala me abraza para consolarme a los pocos minutos se suma mi hija María Ariadna que al enterarse rompe a llorar ya que ella le decía el hombre que hacía magia por el hecho de que Juan Carlos además de ser una persona multifacética entre sus cualidades y oficios era ilusionista mago es la primera vez que lo hago público solo saben esta historia algunos amigos de mi pequeño círculo amistoso hoy lo comparto con ustedes hasta ahora nunca supe cómo ocurrió y por qué y tú que estás escuchando esto ¿qué piensas que sucedió? ¿fue todo una jugada de mi mente? ¿o realmente pasó? si llegaste hasta aquí no olvides dejar tu comentario siempre con respeto si no estás de acuerdo o te pareció una tontería no seas agresivo ni tampoco te burles ni utilices palabras obscenas y violentas recuerda que la mejor manera de dialogar es respetando la opinión o el punto de vista del otro suscríbete al canal si no lo has hecho difunde postea comparte sugiere etiqueta recomienda recuerda que conocemos la verdad no solamente por la razón sino también por el corazón estás escuchando el pelado investiga el podcast quieres escribirle elpelado investiga arroba gmail punto com sigue a el pelado investiga en instagram como el pelado te hace pensar suscríbete a su canal de youtube el pelado investiga visita su portal temático elpelado punto com punto ar bold productions presentó el pelado investiga el podcast políticamente incorrecto